¡Suscríbete al canal! Un rayito de luz, tú siempre serás Que los parranderos pasen para adentro Que en el tinajero tengo el nacimiento que en el tinajero tengo el nacimiento tengo el nacimiento en el tinajero tengo el nacimiento en el tinajero y el que esté sediento que esté ferienero y el que esté sediento que esté ferienero no le pongan agua a ese tinajero porque en la tinaja duerme el rey del cielo Porque en la tina duerme el rey del cielo Bonito se ve, yo le cantaré Brillante la luz del niño Jesús No hay agua más fresca que la blanca luz No hay agua más fresca que la blanca luz Cuando te lo ofrezca el niño Jesús Cuando te lo ofrezca el niño Jesús No le pongan agua a ese tinajero No le pongan agua a ese tinajero Porque en la tina duerme el rey del cielo Porque en la tina duerme el rey Bonito se ve, yo le cantaré Brillante la luz del niño Jesús Puse al arbolito luces de colores Puse al arbolito luces de colores Y al niño bendito yo adorme con flores Que al niño bendito yo adorme con flores No le pongan agua a ese tinajero No le pongan agua a ese tinajero Porque en la tina duerme el rey del cielo Porque en la tina duerme el rey del cielo Bonito se ve, el tinajero Yo le cantaré, el tinajero Brillante la luz del niño Jesús El tinajero Bonito se ve, el tinajero Yo le cantaré, el tinajero Brillante la luz del niño Jesús Sí señor, mis queridos rayitos Y con esta parranda del tinajero Comenzamos este programa que se llama Rayito de luz Y a ver, ¿qué estamos celebrando en este programa especial? ¿Qué estamos celebrando? Navidad La Navidad, sí señor, que ha llegado la Navidad Y vamos a celebrar el cumpleaños ¿De quién? ¿De quién? Del niño Jesús Del niño Jesús Y aquí tenemos a nuestro niño Jesús Presente como siempre Bueno, ya está, ¿saben cuál? Nuestra cuarta Navidad De rayito de luz Así que bueno, estamos muy contentos Y queremos celebrarlo Con mucha alegría, con mucha emoción Y bueno, por eso han venido Unos rayitos muy lindos y muy queridos A compartir en este programa Sí señor Ayer era nuestra primera Navidad Sí señor, ya empezamos Las primeras celebraciones de Navidad ¿Verdad mi amor? Claro que sí Bueno, y quiero comenzar este programa Que es Rayito de luz Tu espacio dedicado a la música A las canciones A los cuentos infantiles Y muchas sorpresas más Y bueno, por eso es tu favorito Porque aquí tenemos todas las cosas Que a ti te gustan A los rayitos pequeños Y a los grandes también Porque a los grandes también les gusta Rayito de luz Sí señor Bueno, y vamos a comenzar ahora A presentar a los rayitos Que hoy nos acompañan Y bueno, quiero comenzar aquí Con Antonella ¿Cómo estás mi amor? Bien Excelente ¿Cómo te preparas para la Navidad? Adornando la casa Adornando la casa Y muy contenta Mira, y un mensaje Para los rayitos Ahorita en Navidad Que disfruten la Navidad mucho Sí señor Claro que sí Bueno, gracias Antonella Por estar hoy con nosotros Aquí en nuestro programa especial De Navidad Sí señor Bueno, y más allá tenemos A nuestro caballero Aarón ¿Cómo estás Aarón? Bien Qué bueno ¿Cómo te preparas para la Navidad? Naciendo el nacimiento Ay, muy bonito ¿Verdad? Esa es una hermosa tradición De nuestro país Preparar el nacimiento Sí señor Gracias Aarón Por estar aquí con nosotros Bueno, y más allá Tenemos una princesa linda Que canta hermoso Michelle ¿Cómo estás? Bien Mira, cómo te preparas Para la Navidad Bueno, esperando el cumpleaños Del niño Jesús Sí señor Mira, me saludas a tu tío El maestro Larry Salinas Ella es sobrina Del maestro Larry Salinas Y bueno Con razón Bueno, de esa familia musical Tan hermosa Y tan querida Bueno, ella adquirió Esta voz tan hermosa ¿Verdad? Porque Michelle Canta precioso Y bueno, ya lo demostró Ya vamos a cantar Muchas cosas lindas Porque en este programa Que está dedicado a la Navidad Vamos a cantar Muchos aguinatos Sí señor Gracias Michelle Por estar aquí mi amor De nada Bueno, y por allá Tenemos a Yagnela ¿Cómo estás princesa? Excelente Qué bueno ¿Cómo te sientes En estos días de Navidad? Feliz de estar acá Ay, qué bueno mi amor Y contenta Que ya estamos en Navidad Sí Qué bueno mi amor Gracias por estar aquí Y bueno Yagnela es una rayito De siempre Ya Que siempre está con nosotros Aquí acompañándonos ¿Verdad mi amor? Sí Gracias por estar aquí Bueno Y ahora les voy a presentar Mis queridos rayitos A una rayito Que bueno Este año Nos regaló un programa Delicioso Muy dulce Y ella es Sofía ¿Cómo estás princesa linda? Bien Ella nos regaló Un hermoso programa Sobre el brownie ¿Se acuerdan de la receta De brownie de Sofía? Sí Bueno Es ella Sí señor Mira Y nos trajo Un brownie De los deliciosos Que ella prepara La verdad mi amor Que lo hiciste tú Con la misma receta Claro que sí Bueno Nos trajo No Me trajo Un delicioso brownie Que lo voy a compartir Aquí con los Con los Con los amigos De nuestro programa Rayito de luz Gracias mi amor Por estar aquí Con nosotros Sí señor Muchísimas gracias Mi amor Por estar aquí Con nosotros Ay Dios mío Pero ¿Y este bebé? Ay Es un angelito Que nos cayó del cielo Debe ser que como es El nacimiento del niño Jesús El niño Jesús Nos mandó Uno de sus angelitos A darnos la buena noticia Que ya pronto Se acerca su nacimiento ¿Verdad? Sí señor Bueno Y nos lo mandó En forma de un lindo rayito Que se llama Lorenzo Andrés Sí señor Bueno Así que vamos a darle la bienvenida A este nuevo rayito Un aplauso para Lorenzo Andrés Quien es bueno Un regalito especial De navidad Muy lindo Que ha venido a compartir Con nosotros Y bueno Él es un nuevo rayito de luz Y Ah ¿Qué es lo que dice él? Ah Que aunque crezca Y sea grande Un rayito de luz Siempre será Sí señor Y él vino a iluminar el mundo Con su amor Su alegría Su sonrisa Sobre todo De su papi Y de su mami ¿Verdad? Sí señor Que le mandas un beso Y un abrazo a tu mami A María José Y a tu papi también A Leiser Ah bueno Sí señor Un gran abrazo Sí señor Y esto Está muy lindo Y lo vamos a rifar ¿Verdad? Sí señor Vamos a seguir presentando ¿Te parece Lorenzo Andrés? Sí Excelente Mi amor Tan bello Bueno Bueno Vamos ahora a presentar A otra princesa linda Que está con nosotros Ella es Rihanna ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Contenta de estar aquí? Chévere Bueno Rianita Estuvo un poquito Enfermita en estos días Y ella se curó rapidito Para estar aquí En rayito de luz ¿Verdad mi amor? Sí señor Gracias por estar aquí Con nosotros Bueno Y seguimos presentando A los rayitos Ahora presentamos A Danielis ¿Cómo estás Danielis? Bien ¿Cómo te sientes Aquí en rayito de luz? ¿Te gusta venir Para rayito de luz? ¿Y en navidad? Sí Ay que bueno mi amor A nosotros también Y a Lorenzo también le gusta ¿Verdad? A Lorenzo también le gusta A ti también ¿Verdad mi amor? Claro que sí Bueno y al lado de Danielis Está su hermana Daniela Quien saluda a todos los rayitos Con una linda sonrisa ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Contenta? Sí Que bueno ¿Cómo te preparas para la navidad? Sí ¿Feliz? Vamos a mandarle un besito Y un saludo a Dan Berly ¿Verdad? Que está por allá Que ella Aunque crees que sea grande Un rayito de luz También siempre va a ser Así que bueno Bueno y ahora tenemos Esta princesa linda Samantha ¿Cómo estás Samantha? Mira Samantha Todos los rayitos Que nos sintonizan Quieren por favor Que les des una picadita de ojos Que les des A ver La cámara A ver Que saludes con tu linda sonrisa Y con tus ojos A todos los rayitos Sí señor Gracias mi amor ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te preparas para la navidad? Le mandamos saludos a Wanda ¿Verdad? Y a tu mami Sí señor Y a tu papi Sí Lorenzo ¿Cierto? Claro que sí Bueno y ahora vamos a presentar a Santiago ¿Cómo estás Santiago? Bien Chévere ¿Sigues ayudando a tu hermana a hacer los brownies? ¿Te gustan? Mira pero ¿Qué era lo que tú dijiste que ibas a decir? Bienvenidos ¿Bienvenidos a dónde? Al programa de navidad Ah Muy bien Un aplauso para nuestro presentador ¿Cómo te preparas para la navidad? ¿Cómo te preparas para la navidad? Jugando con los aviones de papel Jugando con los avioncitos de papel Y tú mi amor También jugando con tu tetero y tu chupón y todas tus cosas Sí señor A ver bueno vamos a ver ¿Cómo se preparan todos ustedes para la navidad? ¿Con alegría? Sí Y que podemos hacer muchas cosas Sí Bueno y entre ellas cantar muchos aguinaldos Pero bueno ha llegado el momento de nuestro primer recreo Así que al regresar continuamos este programa especial de navidad Aquí en ¿Cómo se llama este programa? Rayito de luz Ya venimos ¡Suscríbete al canal! Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel anuncia a María Que el niño divino de ella nacería De ella nacería de ella nacería De ella nacería dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores San José y la Virgen la mula y el buey Fueron los que vieron al niño nacer Al niño nacer dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres beyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres beyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Hermosos presentes dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 Muy bien, qué lindo ese aguinaldo ¿Cómo se llama ese aguinaldo? Corre caballito Corre caballito A mí me encanta mucho ese aguinaldo Mis queridos rayitos Porque es así como contar la historia De cómo fue el nacimiento del niño Jesús ¿Verdad? Ustedes saben a ver ¿Cómo fue que ocurrió lo del nacimiento del niño Jesús? Ustedes tienen idea A ver ¿Cómo se llamaban los papás del niño Jesús? José y María José y María Sí señor Bueno, pero resulta que ellos vivían en una ciudad que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Judea Nazaret Ellos vivían en una ciudad que se llamaba Nazaret Entonces en aquel tiempo el emperador César Augusto dijo que tenía que haber un censo Él quería saber cuánta gente había en su imperio Y la gente tenía que ir hasta su ciudad de origen Resulta ser que José, el papá de la tierra del niño Jesús Era descendiente de la ciudad de David ¿Y cómo se llamaba la ciudad de David? Belén Entonces de Nazaret ellos tuvieron que ir hasta Belén para hacerse el censo ¿Saben lo que es un censo? Es así que Es algo que se hace para saber cuántas personas hay Cuántas personas habitan en un territorio Resulta ser que San José se va con su esposa María Que está esperando un bebé al niño Jesús Y bueno, llegan a Belén Pero como era el censo y había mucha gente y de todas partes llegaba todo el mundo Todas las posadas estaban ocupadas Y no había, no había donde dormir Eso es así como cuando uno se va de vacaciones sin haber hecho reservación Y entonces que no hay hotel, ¿verdad? ¿Dónde quedarse? Bueno, resulta ser que El único lugar que consiguieron fue un establo Donde dormían los animales Ahí había vacas, caballos, bueyes Sí, señor Y entonces allí, la noche del 24 para el 25 de diciembre En un pesebre Mira, ahí vemos el pesebre, qué lindo Es un pesebre, es una caja donde está el pasto que comen los animalitos Eso es un pesebre Y entonces allí fue, esa fue la cunita del niño Jesús Del hijo de Dios Imagínense ustedes un bebé metido en una cajita de madera Con paja de colchón No tenía colchón Y lo único fue que la Virgen María le puso un pañalito Bueno, el niño Jesús nació Y en ese momento del cielo Bajó un ángel Que fue a decirle a los pastores Que les había nacido un salvador El Mesías, el Señor Ustedes se imaginan Esos pastores que estaban cuidando sus ovejitas Tranquilitos en ese silencio de esa noche Y de repente les sale una luz blanca grandísima Y les dice Hoy les ha nacido un salvador El Mesías, el Señor Ah, el susto que se deben haber llevado esos pastores ¿Se imaginan? Bueno, los pastores llegaron Y el ángel les dijo que siguieran la estrella A donde estaba Había nacido el niño Jesús Y bueno, otros que también siguieron la estrella ¿Quiénes fueron? Los reyes magos Los reyes magos Pero los reyes magos llegaron fue varios días después ¿Cierto? El niño Jesús nació ¿Cuándo? El 25 de diciembre, ¿verdad? A las 12 de la noche A las 12 de la noche del 24 para el 25 Pero los reyes magos llegaron cuando fue? En enero El 6 de enero Entonces varios días después Porque imagínense En esa época no había carros No había autobuses No había Era todo en camello En burrito En mula A pie Eran montados en esos animalitos Y bueno, esa es la linda historia del niño Jesús ¿Qué les parece? Bueno, pero ha llegado el momento de nuestro próximo recreo Así que al regresar seguimos esta fiesta de Navidad En este programa que se llama ¡Rallito de luz! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Y seguimos celebrando la Navidad en este programa que se llama ¡Rallito de luz! ¡Ay Dios mío! Pero ya va, estoy viendo doble Ya va, estoy viendo doble Creo que estoy viendo doble Sí, estoy viendo doble No, no Es que son Pierina y Ana Paula Que están también con nosotros aquí en el programa de Rayito de luz Y saludan a todos los rayitos que nos están viendo Con un saludo Eso, mira, ve En espejo saludan ellas ¡Qué lindas! Ellas son dos rayitos muy queridas Que bueno, que han venido con nosotros a compartir esta fiesta de Navidad Aquí en el programa Rayito de luz Bueno, pero ¿Pero y qué vamos a hacer ahora? Yo no sé, díganme ustedes ¿Qué quieren hacer ahora? ¡El cuento de hoy! ¡Ay! ¡Nuestra sección! ¿El cuento de hoy? Mi amor, ¿quieres que lo leamos? Sí Bueno, vamos a presentar entonces nuestra sección El cuento de hoy Que como este es un programa especial de Navidad No sé, debe ser bien bonita la historia, ¿verdad? Bueno, pero ya la queremos escuchar Ya queremos saber de qué se trata Así que adelante nuestra sección ¡El cuento de hoy! Bueno y para conocer la linda historia de hoy Sofía le pasa el gran libro de los cuentos a Yagnela Yagnela se lo da a Riana Rianita se lo pasa a Danielis Danielis se lo pasa a Michelle Michelle se lo pasa a Aarón Aarón se lo pasa a Daniela Daniela recibe el gran libro de los cuentos Y se lo pasa a Samanta Samanta se lo entrega a Antonella Antonella se lo pasa a Pierina Pierina se lo entrega a Ana Paula Ana Paula se lo entrega a Santiago Y finalmente el gran libro de los cuentos Llega a mis manos Un aplauso para el gran libro de los cuentos Que tan pesado es Claro mi amor es pesado Porque aquí está toda la sabiduría De nuestro programa Rayito de Luz Pero como tú eres un niño Que se alimenta muy bien Que tienes muchos músculos Tú puedes con esto Sí señor Bueno mis queridos rayitos Y la historia de hoy Es tomada de una dirección de internet Que se llama Por ti por mi Hagamos el bien Y en realidad bueno Es una transcripción De un video publicado Y se le atribuye la autoría A Carlos Cautemoc Sánchez Que es un escritor Y dice así Presten mucha atención Todos mis queridos rayitos Hace algunos años En una comarca lejana Dos hermanos discutieron Muy fuertemente Es decir que se pelearon Ambos vivían en el campo Con sus casitas Y estaban construidas Una frente a la otra Pero después de pelearse El hermano menor Desvió el cauce del río Y lo hizo pasar En medio de las dos casas Para dividir físicamente Los dos terrenos Bueno En esos días Pasó por allí Un carpintero Preguntando si había trabajo El hermano mayor Le dijo ¡Claro! ¡Mire! Use toda la madera Que he almacenado Y levante un muro Mi hermano Desvió el cauce del río Para que pasara En medio de las casas Pero yo ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy a hacer algo Mucho mejor Voy a hacer un muro Una pared Porque no quiero volver A ver a mi hermano Más nunca Bueno El carpintero Asintió y dijo Bueno Entiendo el problema Es muy común Así son las personas Apenas tenemos Un problema Un pequeño altercado Y levantamos muros Y establecemos fronteras El hermano mayor Le dijo al carpintero ¡Haga lo que le pedí! Y se fue al pueblo A comprar vibres Así El carpintero Trabajó todo el día Pero No hizo un muro Sino un puente Sobre el río Para unir las dos casas ¡Ah! Cuando el hombre Regresó Se puso furioso Se paró sobre el puente Y reclamó al carpintero ¡Esto no es lo que le pedí! ¿Qué le pasa? En eso Su hermano menor Salió Y corrió Para darle las gracias Y le dijo ¡Eres una gran persona! ¡Qué calidad humana! Yo quise separarme De ti con un río Y tú mandaste A construir un puente ¡No lo puedo creer! Y lo abrazó llorando ¡Ay qué lindo! Después de unos minutos Con lágrimas en los ojos El hombre El hermano mayor Buscó al carpintero Pero ya se había ido La historia es hermosa Porque nos recuerda Al carpintero de Nazaret Él vino a la tierra A construir un puente Entre Dios y el hombre Él es el mediador Llegó a abolir Las leyes religiosas Más estrictas Y sustituirlas Por una sola Ama Ama a Dios Con todo tu corazón Y al prójimo Como a ti mismo El hijo Dio su vida Para que tú Y yo Pudiéramos acceder Al padre Se hizo hombre Con el fin De enseñarnos A hacer puentes De amor Ese Es el motivo De la Navidad Así que por favor En Navidad No demos regalos caros Ni hagamos fiestas Solo para divertirnos Mejor Revisemos Los muros Que hemos Levantado Con la gente Tomemos el teléfono Y derrumbemos Esos muros Escribamos notas De acercamiento De reconciliación Reunámonos Con esa persona Con la que estamos Distantes Y démosle Un abrazo Por ti Por mí Por honor Al carpintero De Nazaret Por respeto Al mediador De amor Seamos constructores De puentes En esta Navidad Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Guau Que historia tan linda Que te pareció Antonella Muy bonita Que fue lo que más Te gustó El puente Me encantó Que el carpintero Aún así Cuando le dieron La orden De separarlos Él lo que hizo Fue unirlos Fue unirlos Sí señor Y a quien más Le gustó el cuento A ver Alguien quiere decir algo ¿Qué te pareció El cuento? Bien ¿Te pareció bien? Qué bueno mi amor Dime Yanela Me pareció Muy hermoso El cuento Ay qué bueno ¿Tú Michelle? Que Como dice Antonella Que lo Primero Es la hermandad Sí señor Y que Aún así Cuando le dieron Una orden Él lo que hizo Fue darle hermandad Para que pudieran Estar cerca Sí señor Y bueno mis queridos Rayitos A eso vino El niño Jesús Jesucristo Que después Bueno Le llamamos así Jesucristo Pero bueno El niño Jesús Vino a unirnos A los hombres A hacer un puente Entre Dios Y los hombres Y también hacer un puente De unión Entre nosotros Como hermanos Sí señor Bueno Y después de esta linda historia Ha llegado el momento De nuestro siguiente recreo Así que no se pierdan Que vienen muchas cosas lindas Ya venimos La 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 cantemos, cantemos, gloria al salvador ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! Nos da el niño Dios. Cantemos, cantemos, ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! Nos da el niño Dios. Tú eres la esperanza, tú la caridad. Tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad. Tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos, ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! Nos da el niño Dios. Cantemos, cantemos, ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! Nos da el niño Dios. ¡Sí, señor! Cantemos con mucha alegría en esta Navidad para celebrar el nacimiento de quién? ¡Del niño Jesús! Jesús, que es el Hijo de Dios. Sí, señor. Bueno, mis queridos rayitos, pero en esta época de Navidad hay muchas cosas, hay muchas tradiciones que tenemos en nuestro país, en nuestra región. A ver, ¿qué se les ocurre? Algunas tradiciones, por ejemplo, esto que estamos haciendo, cantar. Ustedes han escuchado sobre las parrandas, sobre llevar parrandas y aguinaldo. ¿Alguna vez usted ha llevado una serenata navideña a alguien? Ahí, Michelle. Así que, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, íbamos a cantarle a todos los vecinos. Mire, eso es una tradición en todo el país, desde hace muchos años. Imagínate esa foto que tiene muchísimo tiempo, cómo está vestida la gente, y la gente se reunía a cantarle al pesebre, al niño Jesús, todos los aguinaldos, parrandas, muchas canciones lindas. Y hace muchos años que eso le no existía. Sí, sí, señor. Mira, ¿ves? En las iglesias también se estila mucho que, bueno, las misas de aguinaldo, las misas de gallo, que es la misa que se hace a las 12 de la noche para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Eso es muy lindo. Esas tradiciones hay que rescatarlas. De repente, mi querido rayito, si tú sabes tocar cuatro, otro sabe tocar marata, maraca, otro sabe tocar tambor. Bueno, se reúnen y le llevan serenata a sus mismos papás, a sus mismos amiguitos, a sus mismos vecinos, y bueno, comparten un momento bien bonito ahora en Navidad. A ver, ¿qué otra tradición bonita ocurre? A ver, eh... Hacer hallacas. Hacer hallacas. Eso es una reunión familiar, porque eso es un trabajón, ¿verdad? Eso da muchísimo trabajo hacer las hallacas y por eso es que la familia se reúne y uno limpia las hojas, otro amarra las hallacas, otro rellena las hallacas y bueno, y casi siempre la abuela o la mamá o la señora más, con más experiencia, es la que prepara el guiso, ¿verdad? Porque eso es lo que le da el punto a la hallaca. ¿Y qué otra cosa comemos? El pan de jamón. Pan de jamón, qué rico, sí señor. Son cosas típicas, tradicionales de que comemos en estos días de Navidad. Y bueno, de dulce, el dulce de lechosa, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta el dulce de lechosa? La torta negra, el panetón, bueno, muchas cosas ricas que comemos en estos días. No te olvides de un caramelo, no te olvides. ¿De qué no me olvido, mi amor? ¿De un caramelo? No, eso nunca puede faltar, un caramelito, un dulce, eso es algo infaltable, sí señor. A ver, otra cosa que hacemos en familia es, a ver, Yanela. Comer juntos. Comer juntos, sí señor. Ahí vimos una hermosa imagen de una bella mesa de Navidad. Y bueno, la idea es eso, preparar la mesa para sentarnos a comer, compartir, pasar el año rapidísimo y no nos reunimos en familia. Sobre todo la gente que vive unos en una ciudad, otros en otro, es un motivo excelente para reunirnos. Del árbol de Navidad. Del árbol de Navidad, menos mal que me comentaste, Santiago. Eso es otra tradición que hay, armar el pesebre en familia y montar, ¿qué cosa? El árbol de Navidad, sí señor. Bueno, aun cuando más autóctono de nosotros es el pesebre, el nacimiento, bueno, el arbolito de Navidad también pues lo hemos ido, mira, ve este hermoso pesebre, mira la iluminación tan bella que tiene. A ver, ¿a quiénes están en un pesebre? ¿Cuáles son las figuras básicas del pesebre? El niño, por supuesto, la Virgen María, San José, los animales, los animalitos que son la mula y el buey, los pastores, las ovejitas y los tres reyes magos. A ver, ¿y cómo se llamaban los tres reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar, sí señor, que los reyes magos llegaron después, nosotros los celebramos el 6 de enero, pero ellos llegaron mucho tiempo después que iban siguiendo esa estrella que se posó justo donde estaba el niño Jesús. Bueno, y otra tradición muy linda que hay son las patinatas. ¿Ustedes saben patinar? Sí. Ay, bueno, mis queridos rayitos, les tengo que decir que eso es una linda tradición. De patinar en ruedas y en hielo. En ruedas y en hielo, pero les debo decir que tienen que tener mucho cuidado al patinar, no se vayan a caer y, bueno, fracturarse algún brazo, haz una piernita o romperse los dientes, por favor, así que con mucha precaución. Los dientes nunca se rompen porque sale la boca. Sí, sí, si te caes duro y te golpeas contra el piso, sí te puedes romper los dientes. Así que mis queridos rayitos, a cuidarse mucho sus dientecitos si van a patinar y hacerlo con muchísima prudencia. Si te caes muy duro, cierres la boca. Y si te caes muy duro, bueno, mejor usamos un protector bucal. A ver, y otra cosa de la Navidad es que intercambiamos regalos, ¿verdad? Sí. Intercambiamos regalos, obsequios y tarjetas. Pero no necesariamente, mi querido rayito, tienes que gastar un poco de dinero para demostrarle a otra persona que le tienes cariño. Por ejemplo, aquí estas rayitos, ellas han hecho sus propias tarjetas de Navidad. A ver, ¿dónde está la tarjeta de Rihanna? Muéstrasela a la cámara. Danielis también hizo su tarjeta de Navidad. Y Daniela, ellas hicieron su tarjeta de Navidad. Sí, señor. Y entonces, ¿esa tarjeta para quién le hiciste, Rianita? Para Santa Claus. Para Santa Claus, muy importante. ¿Y tú, Danielis? Para Santa Claus. ¿Y tú, Daniela? Para el niño Jesús. Y mi hermana me ayudó a hacer la tarjeta para Santa. Ah, ¿ya tú le hiciste la carta a Santa? Sí, con mi hermana. Muy bien, excelente. Con tu hermana Sofía. ¿Y le vas a poner un brownie a Santa en la noche de Navidad? Sí. Ah, me parece excelente, sí, muy bien. Con mi hermana. Con tu hermana, claro que sí. Con esos brownies tan deliciosos que hace Sofía, imagínense. Entonces, bueno, son muchas las tradiciones, mis queridos rayitos, que nosotros tenemos y que debemos conservar, ¿cierto? A ver, de todas las tradiciones, ¿cuál es la que más les gusta? A ver, Antonella. Montar el nacimiento. Montar el nacimiento. ¿Y a ti, Aaron? Hacer las hallacas. Hacer las hallacas. Uy, qué rico. ¿Y tú, Michelle? Decorar la casa de Navidad. Decorar la casa de Navidad. ¿Y a ti, Janela? Decorar el árbol. Decorar el arbolito. ¿Y a ti, Sofí? Poner el arbolito. Poner el arbolito. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta en Navidad? Armar el arbolito. Armar el arbolito, sí, señor. Bueno, pero a mí lo que más me gusta, como a mí me gusta tanto cantar, me encantan cantar aguinaldos, llevar parrandas. Eso es una sorpresa muy linda que recibe la persona a quien se le lleva la visita con la parranda navideña. Una emoción muy grande. Así que esas cosas son muy lindas las que debemos conservar. Miren, y estas son las tradiciones de nuestro país, de nuestra Venezuela. ¿Qué pasaría si, imagínense ustedes, si la Virgen fuera andina y San José fuera de los Llanos, ¿qué sería el niño? Un niño, un niño venezolano. ¿Y qué tal si cantamos esa canción tan bonita? Vamos a cantar. ¿Ustedes se la saben? Y ustedes me acompañan allá en su casa, mis queridos rayitos. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargata, siliquiliqui planchao, con sombrero de cogollo y el calzón arremangao. Sería un niño de alpargata, siliquiliqui planchao, con sombrero de cogollo y el calzón arremangao. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sí, señor. Y si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería... Un niño venezolano. Y seguramente lo invitaríamos aquí a Rayito de Luz, como en efecto está con nosotros. Así que mis queridos rayitos, ha llegado el momento de nuestro próximo recreo. Tienen que seguir con nosotros en esta fiesta que estamos celebrando... ¡La Navidad! Así que ya venimos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tusqueritos mañanero, iluminan mi sentero. Tusqueritos mañanero iluminan mi sentero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si señor y camino de Belén, camino a esta Navidad Bueno estamos todos los rayitos celebrando aquí El cumpleaños de quien? Del niño Jesús Del niño Jesús, a ver un mensaje de Navidad Quien quiere dar un mensaje de Navidad para los rayitos? Que quieres decir mi amor? Un mal fin Ah, este mensaje es especialmente para Santa verdad? Ok, Santa ya sabe mi amor, no te preocupes A ver un mensaje de Navidad a Antonella Que tenga mucha felicidad Ay que bonito mi amor Y que Dios los bendiga Amén, gracias mi amor y a ti también Gracias por ser una rayito tan linda durante todo este año Y bueno, que sigas creciendo así tan bella como estás Que Dios te bendiga a ti también A ver Janela, que nos quieres decir a todos los rayitos Un mensaje de Navidad ya en este último segmento? Que la pasen bien en esta Navidad Ajá Que se sientan felices porque está cumpliendo el niño Jesús Sí señor, claro que sí Cuando ustedes los invitan por un cumpleaños ¿Van contentos o van tristes? Contentos Contentos, ¿verdad? Bueno, y si vamos al cumpleaños del niño Jesús ¿Cómo tenemos que ir? Feliz Súper contentos y súper felices A ver Aarón, ¿qué nos querías decir? Dinos Queremos escucharte Que disfruten en familia el nacimiento del niño Jesús Sí señor, claro que sí Súper orgullosos ¿Qué mi amor? ¿Qué dices tú? Súper orgullosos ¿Que estemos todos súper orgullosos? Sí Excelente mi amor A ver Rianita Hacia allá, hacia la cámara Ve para allá, para el frente Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Una muñeca bonita Ah, ese mensaje es para Santa Sí señor, Santa Donde quiera que estés Tú que todo lo escuchas también Bueno, allí te va tu mensaje de Riana ¿Verdad mi amor? Sí, bueno y nosotros Para nosotros, bueno, este ha sido un año muy lindo Mis queridos rayitos Estamos muy contentos Bueno, ya esta es la cuarta Navidad Compartiendo con ustedes Somos muy felices Y bueno, en nombre del equipo De la gran familia Rayito de Luz Queremos darles las gracias por todo Su cariño Por todas esas manifestaciones de amor Que nos han dado durante este año Gracias a todos los rayitos Que nos han acompañado durante este año Que nos han traído su talento Su cariño, su amor Todas las cosas lindas que tienen De verdad que ustedes son Bueno La luz La luz para el mundo Y así que nunca se cansen De seguir brillando Y dando su amor Su alegría Y su sonrisa Bueno, en lo personal Quiero darle las gracias A nuestro canal TV Guayana Su directiva Doctor Davina Tera Doctora María Teresa Por todo el apoyo El cariño Pues brindado Hacia este proyecto Que un día Fue un sueño Y hoy es una realidad hermosa Que se llama Rayito de Luz Muchas gracias A nuestro director El señor Germán Carreño Por acompañarnos siempre En nuestros sueños A todos los muchachos En las cámaras En el equipo Gracias por Por también ser un rayito De luz Me encanta Cuando los sorprende Escuchando Que están cantando La canción De Rayito de Luz Y bueno Es que el rayito También lo tienen por dentro ¿Qué mi amor? Que se canse Cuando mi pijama Se canse De brillar Ajá No puede venir más No Es que nunca Un rayito Se puede cansar De brillar Porque los rayitos De luz Siempre brillan Sí señor Pero mi pijama Se ha gastado De luz Tu pijama tiene luz Guau Imagina Este es un rayito Que brilla Bueno Doblemente Sí señor Bueno Y queremos agradecer También hoy Miren Los recuerditos Que se llevan Los cotillones De navidad Que se llevan Hoy nuestros rayitos Son unas hermosas boticas Cortesía De la Avila La Avila Este La señora María Teresa Que es la mamá De esta servidora Hizo esas lindas botitas Con mucho amor Para todos los rayitos Para esta fiesta De cumpleaños Del niño Jesús Y bueno Muchas gracias A la señora María Teresa Alias la Avila Y a la Avila También Que también ayudó A hacer Estas Estas lindas botitas Colaboró con ellos Bueno El apoyo de la familia Es sumamente importante Y siempre lo decimos Aquí en este programa Mis queridos rayitos A los papás Sobre todo Que debemos apoyar Todas esas inquietudes Canalizarlas De buena manera Todo ese talento Que tienen nuestros rayitos Y bueno Lo hemos visto Desfilar a lo largo De estos años Aquí en nuestro programa Rayito de luz Bueno Y qué les parece Si ahora Le cantamos cumpleaños Al homenajeado de hoy ¿Quién es? ¿Quién es? El niño Jesús Sí señor Y por eso tenemos Esta torta Miren Qué rica Esta torta Muchas felicitaciones Niñito Jesús Gracias por bendecir Este programa Y bueno Por estar siempre Con nosotros Porque este programa Es del niño Jesús ¿Verdad? Sí Sí señor Bueno Vamos ahora A cantarle Cumpleaños Feliz Al niño Jesús Ahí tenemos La velita encendida Un año más Que cumple el niño Jesús Cumpleaños Feliz Te deseamos Así Cumpleaños Niño Jesús Cumpleaños Feliz Y todos los abraditos Soplamos Ayudamos al niño Jesús Sí señor A cumplir A cantar este cumpleaños A soplar la velita Y bueno De verdad que estoy Muy contenta Muy agradecida Con este programa Si ya la pagamos Dentro de un rato Vamos a Después le contamos El año que viene Cómo quedó esa torta Mis queridos rayitos Muchas gracias Por todo su cariño Gracias Sofía Yanela Michelle Aarón Antonella Riana Danielis Daniela Samanta Pierina Ana Paula Y Santiago Por habernos acompañado En este lindo programa De Navidad Estamos muy felices Y como siempre Te digo Mi querido rayito Tú eres un rayito De luz Así que siempre Ilumina el mundo Con tu amor Tu alegría Y tu sonrisa Te mandamos un abrazo Todo nuestro cariño Y le decimos ¡Feliz Navidad! Hasta pronto Chao Eres un rayito de luz Y con tu amor al mundo Iluminarás Cuando ríes Cuando cantas Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito de luz Que brille y brille Que brille y brille cada día mucho más Si tú quieres ser Si tú quieres ser Un rayito de luz Con tu alegría y tu amor más cara Eres un rayito de luz No lo sabías Pues es la verdad Aunque crezcas Y seas grande Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito de luz Que brille y brille cada día mucho más ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.